¡SALUDAN CRIATURAS DEL PLANETA! ¡VENGO A COMPETIR! ¡ASI QUE A ESTAS TORTUGAS TERRESTRES LES GUSTA COMPETIR! Pues yo, Nitrous Oxide, soy el conductor más veloz en toda la galaxia, viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba, es un pequeño juego que yo llamo la supervivencia del más rápido, y así es como se juega, desafío al más veloz de su mundo a una carrera, si el gana, me largaré de su mundo, pero si yo gano, convertiré en su planeta un parqueadero de concreto, y serán mis esclavos, jajajajajajajajajajaja ¡Prepárense para jugar por el futuro de su mundo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para demostrar ser grande. Y probar que Papu será el mejor. Papu ser muy rápido. Tú ir para atrás. Papu no sentirse bien hoy. Quizás Papu no comer bastante desayuno. Tú ser rápido para tal pequeño. Llave para ayudar. Oxide ser mayor problema para ti. Él no tan grande. Pero él sí ser más gruñón. Así que has vencido a todos en estas pistas. Bien. Ahora verás por qué todos me temen en el circuito. Yo ganaré el derecho de enfrentarme a Oxide. Haciéndote pedazos. A competir, se ha dicho. No eres tan lento como creí, ¿eh? Sorprenderme has logrado. Aquí está la llave del ganador. Aún así, no creo que seas lo suficientemente bueno para enfrentarte a Oxide. Perderemos nuestro planeta. Y eso será tu culpa. Espera. ¿A eso llamas correr? Olvídalo. Si tú vas a competir contra Oxide. Vas a tener que pasar por encima de mí. Soy rey de la velocidad. Y voy a salvar al mundo. Por un módico precio, claro. Jajajaja. 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 Así que me ganaste el limpe justamente. No creo que tengas tanta suerte con Oxide. Aquí tienes la llave. Jajajaja. No puede ser. Bueno. Por fin la alimaña ha conseguido todos los trofeos para ser el campeón del mundo. ¿Por qué tardaste tanto? Ahora veremos quién es el más veloz en verdad. No puedo creer que me hayas vencido. Nunca pierdo. Qué vergüenza. Se burlarán de todos de mí en Gasmoxia. Bien. Tu asqueroso planeta quedará verde y frondoso. Al menos no has conseguido todas mis reliquias del tiempo. Hasta que no las hayas conseguido todas. Y compitas de nuevo. No tendrás derecho a decirte que tú eres el más veloz. Esta no será la última vez que te enfrentes a Nitrus Oxide. Nos volveremos a ver. Me has vuelto a ganar por segunda vez. Ahora tendré que regresar al planeta Gasmoxia como un completo perdedor. Debe de ser que los años me pesan. ¡Ya está! Ya me harté de competir en estos mundos débiles y atrasados. Quédate con tu asqueroso planeta. Me largo de aquí. Para siempre. TAPE. TAPE. Cámero que la pregunta es el que si se trata. Y también a Amén. No many niñas se pueden confirmar. Chau!